que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos lo que es frecuentemente juegos nft de lo que son aero este proyecto de cripto moneda que los investigamos nos parecen importantes y los compartimos acá con todos ustedes mencionarles antes que todo rápidamente que en este vídeo que está aquí de coin hay un sorteo activo para que ustedes puedan entonces participar simplemente seguir los pasos de allí suscribirte al canal unirte al canal de telegram darle un like dejar un comentario en este mismo vídeo de xq coin donde van a estar participando de un sorteo de 10 trx que voy a estar entonces dando el ganador lo que es el día viernes sí así que bueno los que no aún no han participado pues vayan directamente a este vídeo ahora sin mencionarles que se suscriban al canal y activen lo que es la campanita para que estén pendiente de todos sus vídeos que vamos a estar subiendo frecuentemente y también mencionarles que se puedan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo mucha información acá de interés para todos algunas que alguna información que no subo al canal por cuestiones de tiempo pues o acá otros proyectos en el cual ustedes pueden también entrar y así entonces podemos obtener una este rentabilidad de ganarnos algunos toques extra así que los que aún no se han unido al canal de telegram vayan y únanse para que estén pendiente de toda esa información importante así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo proyecto se llama capital war si es un proyecto donde nosotros entonces vamos a estar ganando lo que es entre el token del juego vamos a poder estar tener la oportunidad de ganar tom verdad y poder entonces enviarlo a nuestra wallet de telegram si ellos han publicado aquí lo que es el 7 de agosto vamos a traducir acá un momento han iniciado lo que es la temporada 1 donde van a tener donde tenemos las siguientes características que es el lanzamiento oficial del juego como tal capital war un battleship que es un modo pvp y también utilidades que es el token cash que también lo han implementado lo que es el juego junto con otro otro token que se llama capi ticket que este token podemos hacer una conversión de uno con el otro pero el token principal del juego es el cash si aquí ellos han publicado también diferentes informaciones han hecho algunos partner cheats como pueden ver acá con otros proyectos para así este ir ganando lo que es más popularidad en su proyecto obviamente valga la redundancia así que bueno únanse a su twitter para que estén pendiente de todas esas notificaciones y esas lo que son actualizaciones que ellos van a estar realizando de todas formas ellos dejan acá lo que son sus anuncios para tener un canal de anuncios tienen un canal o un chat mejor dicho un grupo de telegram donde están publicando también toda la información y aquí tenemos lo que es también su twitter de todas formas esto se lo va a estar dejando en lo que es la descripción de este video si si nosotros por ejemplo vemos lo que es su white paper si acá tenemos lo que es el robot mat junto con el white paper vamos a traducirlo al español y podemos leer acá que capital war es el primer juego social de jugador contra jugador o sea un pvp en la cadena de bloques tomb combina un juego competitivo con la tecnología de cadena de bloques creando una experiencia de juego única en la que los jugadores pueden participar en batallas ganar recompensas e intercambiar activos entre sus objetivos tiene la atractiva experiencia de un juego pvp en telegram integrar la tecnología blockchain para la propiedad del comercio de activos crear una economía sostenible en el juego y van a tener lo que son varias temporadas específicamente cuatro temporadas la primera temporada comenzó lo que es el 7 8 verdad sea del mes pasado y cada temporada va a tener una duración de un mes aquí podemos ver vamos a traducir otra vez en inglés aquí podemos ver vamos a actualizar aquí un momento aquí verdad podemos ver que el tokens verdad del juego se llama cash que es el que le estaba hablando y tenemos también los capi tokens y otros que se llaman x tokens que eso nos lo van a estar dando en un idrot que ellos mismos están realizando formamos a traducir acá en español dice que x es el token de recompensa verdad que el anuncio en la temporada 4 que es cuando va a finalizar y entonces vamos a poder ganar lo que es un idrot que ellos están haciendo con este token que está aquí al final de la temporada 4 los poseedores de boletos capi que son unos boletos dentro del juego podrán recibir por un idrot una cantidad fija de x token que es el token que ellos van a estar repartiendo en ese idrot el cash que es el token ahorita dentro del juego se convertirá automáticamente en boletos capi al final de cada temporada si los jugadores pueden acuñar tickets capi en sus billeteras o venderlos en mercados abiertos como jeptens.io si tenemos aquí bueno las diferentes información tenemos acá la cantidad de capi que ellos van a estar dando es como un pool una pool mejor dicho que ellos van a estar dando en cada temporada pueden ver acá la primera temporada de 300.000 y la última temporada que es la 4 de 850.000 si tenemos acá también lo que es su modelo económico su token omit tenemos lo que es su hoja de ruta en su temporada 1 verdad que comienzo en agosto parte de septiembre ya lanzaron lo que es el juego oficial el nuevo modo pp lo que es el token cash y el capi ticket en la temporada 2 ellos van a colocar lo que es de los gremios las utilidades adicionales dentro del juego como lo es cash y los boletos capi y acá vamos a poner esto otra vez en inglés lo que es el jackpot dice acá que va a ser un minijuego dentro del juego pero eso bueno ya lo vamos a ver más adelante así con la sesión 3 la sesión 4 verdad que van a en la sesión 4 van a colocar lo que es la wild war si y un market dentro del juego así que bueno el juego va a estar avanzando poco a poco y nosotros lo más importante es que debemos aprovecharlo lo más rápido posible voy a hacer un paréntesis acá un momento y recordarles que los que aún no están en el proyecto de cats de telegram pues deberían de apurarse porque porque ellos ya han colocado en lo que es su twitter oficial que en septiembre verdad va a hacer lo que es el caps tg verdad en este mismo mes y esto es lo que se viene esta semana y la próxima nueva forma de cultivar caps o sea son actualizaciones dentro del juego pero lo que ellos nos están avisando acá es que en este mes verdad puede salir lo que es el idrot al igual que dots así que los que aún no han entrado a este proyecto pues aprovechenlo porque le podemos sacar un buen billetico en usdt volviendo al tema pues simplemente vamos al juego para que ustedes puedan entonces conocerlo bien estando aquí en el juego pues pueden verlo lo primero que acá es una maquinita así aquí simplemente lo que vamos a hacer es clic acá y no va a estar saliendo diferentes lo que es puntos verdad que no van a estar dando Tenemos diferentes tipos de minijuegos Que nos van a estar saliendo acá Y además vamos a poder reclamar Lo que son en este caso Energía Que la energía nos ayuda a poder seguir dando Spin, verdad, acá a este botoncito Así que simplemente le vamos dando Y tenemos que hacer que nos caigan Lo que es tres figuras Iguales, obviamente Verdad, por ejemplo acá He ganado lo que son estrellas Que estas estrellas me van a dar Más monedas dentro del juego Con estas monedas Pues simplemente acá, en esta opción Que ustedes ven acá, que es como una opción De farmeo, nosotros vamos a poder Ir actualizando Y mejorando estas casitas que ustedes Ven acá, y esto obviamente nos pide Lo que es monedas, u oro Podemos decirle también Y esto no va a estar lo que es minando Por decirlo así, el token Cash dentro del juego ¿Sí? Al yo darle que hay aquí En claim, yo voy a poder reclamar Entonces lo que voy obteniendo Y se me va sumando acá Si aquí tenemos lo que es los token cash Aquí tenemos las monedas Aquí tenemos el token ton Y aquí tenemos lo que es los ticket capi ¿Sí? Que esto Esto, esto está Token cash Al final de temporada Como leímos en el white paper Se nos va a estar transformando En ticket capi ¿Sí? Así que bueno Es importante tenerlo en cuenta Entonces, volviendo a lo que es la maquinita Le seguimos dando ¿Verdad? Vamos a ver si me sale Lo que son los minijuegos Si tengo suerte Aquí como pueden ver Me han dado lo que es energía Esta energía se va acumulando aquí Si, para poder seguir lo que es jugando Aquí como pueden ver Me ha tocado un minijuego Es un ataque ¿Verdad? Entonces esto lo que vamos a hacer Es atacar lo que es a otra A otra aldea como tal Podemos elegir cualquiera de estos puntos Y al nosotros Derrotarlo ¿Verdad? Vamos a estar ganando Diferentes recompensas En monedas Si Tenemos otro minijuego Que es de Garfios ¿Sí? Estos Garfios que ustedes ven acá O estos signos de interrogación Por decirlo así Eso es como otro minijuego Que nosotros vamos a poder robar Otra aldea ¿Verdad? Y tenemos la oportunidad Si tenemos mucha suerte ¿Verdad? De que nos pueda tocar Una aldea especial Y podamos entonces Robar directamente Monedas Tom O Tokens Tom ¿Sí? Eso bueno Hay que tener obviamente Su suerte ¿Verdad? No es todo el tiempo Tampoco Sin embargo También tenemos Un Lucky Will Que es esta Esta ruleta Que está acá ¿Verdad? Que nos puede tocar Lo que es Los Ticket Cappy Nos puede tocar Tokens Cash Nos puede tocar Energía Nos puede tocar Oro Nos puede tocar También directamente Tokens Tom ¿Verdad? Un 0.1 Dice acá Este Spin Es 1 diario Así que todos los días Nos van a estar dando Lo que es 1 Aquí me ha tocado Lo que son 250 de energía ¿Sí? Así que esto Lo vamos a poder realizar Diariamente Tenemos lo que es Nuestra Ciudad Por decirlo así ¿Verdad? Donde tenemos que ir mejorando Cada una de las casas Acá simplemente Lo que vamos a ir mejorando Cada una de ellas Como pueden ver acá Y esto nos va a estar Dando lo que es Más Token Cash Para el Hydro Que ellos están Promocionando Así que es muy importante Realizar esto ¿Sí? Ya he mejorado Lo que es La La primera ciudad Por decirlo así He pasado a lo que es Otro nivel Que es este que se encuentra Acá Así que Seguimos mejorando Lo que son las casas ¿Verdad? Y vamos entonces Obteniendo lo que es Más Token Cash O minando Por decirlo así Aquí lo más importante Bueno es el Spin ¿Verdad? Donde nosotros Entonces vamos a poder Este Obtener la oportunidad De obtener Lo que es Un Token Stone Que es lo más importante ¿Sí? Y retirarlo directamente A nuestra Wallet Tenemos acá también Lo que es Un Cofre ¿Verdad? Que cada cierto tiempo Nos va a estar dando Diferentes monedas Y tenemos aquí abajo Lo que son Diferentes tareas Que al nosotros Darle click en Go ¿Verdad? Nosotros vamos a poder Estar ganando Energía Gratuitamente ¿Sí? Este es el juego Que les quería traer hoy Así que Pues Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse al canal Activen lo que es La campanita Déjenme un comentario De que les pareció Este proyecto Si ya lo conocían O si quisieran Recomendarme Uno Me lo pueden dejar También en los comentarios Así que No se olviden De participar En el sorteo Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No